¿Qué es un cuño otro que él? Es una pieza de metal usada para transferir un diseño a una moneda, medalla o ficha. Típicamente los cuños son de acero. El proceso de acuñación puede resumirse en cinco etapas. Nos centraremos en la fabricación de los cuños. Una vez que está listo el diseño, el siguiente paso es transferir una imagen del tamaño de la moneda definitiva. Este proceso se ha ido modernizando en la última década, pero no es el fin del video explayarse en este punto. Independiente del método, el objetivo es transferir el diseño a una barra cilíndrica de metal recocido que tendrá una copa exacta en una de sus caras, pero en el tamaño de la moneda deseada. Esta barra de acero se conoce como punzón de máquina, en inglés Master Hub. El punzón tiene la imagen en relieve o en positivo. Esto permite que el grabador pueda inspeccionar y retocar los detalles. Cuando la inspección finaliza, el punzón o Master Hub es sometido a un proceso térmico para endurecerlo. Usualmente el proceso consta de dos etapas, el tempe y el revenido. El temple es la operación mediante la cual se calienta el acero a altas temperaturas, para después enfriarlo bruscamente en aceite. Las técnicas modernas usan hornos de templado al vacío que proporcionan una protección notablemente mejor contra la descargurización, que es algo no deseado en el temple de un acero. El temple logra el aumento de dureza y resistencia mecánica del punzón. El resultado es un punzón extremadamente duro, pero quebradizo. Para corregir esto se realiza el revenido, que consiste en un calentamiento a una temperatura inferior a la del temple, seguido de un enfriamiento lento. De ese modo se eliminan tensiones internas. El punzón ahora se usa para hacer un cuño matriz o master die. Mediante una prensa se presiona el master hub en el extremo de una barra de acero recocido. Este proceso se conoce como hincado o hubbing. Aunque el acero utilizado para fabricar la matriz maestra se ablanda mediante un recocido, a menudo se necesitan múltiples hincados para hacer una impresión aceptable y bien marcada en la matriz. Cabe señalar que por cada hincado se necesitará que la pieza haya sido recocida. Cuando finaliza el proceso de hincado, el acero del nuevo master die o matriz se somete a un endurecimiento. Esta matriz es incusa o en negativo, por lo que tiene las imágenes y letras en hueco. De ese modo se puede pulir la superficie que correspondería al fondo de la moneda. A continuación, la matriz o master die es usada para fabricar muchos punzones de hincar troqueles o working hubs. La forma de hacer este punzón es similar a la etapa anterior. Sin embargo, este punzón está en positivo o en relieve. El propósito de esta pieza es hincar muchos uños o troqueles definitivos. Working die. También se pueden necesitar varios hincados para asegurar la impronta del diseño. Este troquel o working die también recibe un tratamiento térmico para mejorar su alta resistencia al desgaste y aumentar la resistencia a la tracción. Recordemos que cada troquel acuñará miles y miles de monedas. La pieza resultante será mecanizada y pulida si corresponde. Para extender aún más su vida útil, el troquel es sometido a un cromado. De este modo, el cuño, que es una pieza en negativo, ya está listo para fabricar muchas monedas.